La palabra dice, mi casa será llamada casa de oración, pero muchos la han convertido en club social, en cueva de ladrones y tanta apostasía. Mire esto, le comparto este video. La palabra dice, mi casa será llamada casa de oración, pero muchos la han convertido en club social, en cueva de ladrones y tanta apostasía. ¿Lo sienten? ¿Lo sienten? ¡Hasta me dan escalofríos! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermanos! ¡Aleluya! ¿Qué hiciste con la iglesia, Jonás? ¿En qué la transformaste? La iglesia necesitaba una cara nueva. Yo tuve que reinventarla con tu partida. Pero eso no fue lo que nuestro padre nos enseñó. Pero el mundo cambió, es otro, la gente cambió. La palabra de Dios sigue siendo la misma, eso nunca cambiará, al contrario. Jonás, fuimos llamados. Para ayudar a los que están sufriendo. ¿Sí? Predicar la verdad que libera, no para agradar a los oídos. Sí, pues eso es lo que hago, eso. Solo que de una manera más relajada, más ligera, Ezequiel. La gente necesita distraerse, ¿eh? Hablar tanto de fe, de la vida eterna, el arrepentimiento todo el tiempo, eso aleja al público. Deberías estar más preocupado por el alma de las personas. Si mueren sin el perdón de Dios, ¿dónde crees que pasarán la eternidad? ¡Gracias!